Bueno, Mirta Jiménez, de tu Paraguay a Patagonia, ¿hace cuánto tiempo? Hace 10 años que estoy acá en Neuquén con mi familia. Y esta comida bien de ustedes, bien paraguaya, bien guaraní, de alguna manera te hace acercar a tu tierra seguramente. Claro, sí. Y es la comida que nos falta en la mesa todos los fines de semana. O por ahí en la semana igual queremos comer y preparamos. Y más ahora, hace dos años que estamos participando en la fiesta de colectividades en el Espacio Duan. Y sí que de ahí nos hacemos más conocidos con la gente y les gustó la comida. Así que siempre me hacen pedido, me llaman para preparar el Chipaguasú. Leímos justamente en la prensa local que el mejor Chipaguasú de la Patagonia está aquí, se hace en el Parque Industrial, ¿es así? Sí, así dicen. ¿Y cuál es la diferencia con respecto al Chipá que conocen? Por ejemplo, en Buenos Aires, yo me acuerdo de haber comido en Plaza Constitución muchas veces. Chipá, la diferencia con el Chipaguasú es, el Chipá se hace el almidón de mandioca. Es una harina que se prepara de mandioca y de eso se hace como un pan. Y tiene queso, huevo, leche también. Y este se prepara de choclo. Lleva choclo, huevo, queso, cebolla, leche. ¿Toda la producción aquí, los choclos son nuestros, son de la zona del valle? Sí, sí, porque nosotros generalmente compramos del mercado concentrador y así venden fresquito y es rica, salen bien de eso. Mirta, ¿te lo compran tus conterráneos? Sabemos que hay muchos paraguayos, paraguayas también acá, familias enteras como la tuya en el valle, o los argentinos también le han encontrado el gustito. Sí, los argentinos también, porque hago también, me piden para algunos eventos. Hace poquito una amiga mía es argentina, estuvo de cumpleaños, así que me hizo pedido, le preparé 60 así para mesa de entrada. Así que no, a los argentinos también le encanta, no solo a los paraguayos. Si bien estamos en el sur y en la Patagonia, no estamos cerca del litoral, ¿volvés a tu tierra? Sí, cada dos años con mi familia vamos a visitar allá a la familia que quedaron. ¿De dónde sos oriunda? Yo soy de Loreto, Concepción, hacia el norte de Asunción, sí. Así que mucha calor como acá. Sí, bastante. Ahora cambió bastante. A nosotros nos costó mucho para acostumbrarnos con el frío. Así que, pero el calor no tanto, porque estamos acostumbrados con el calor de Paraguay. Sí. Con todo, hace 10 años que estás acá, ¿te recibimos bien la gente del sur? Sí, gracias a Dios. La Argentina tiene esa generosidad de recibirnos siempre a todos los extranjeros, porque como he dicho la vez pasada, no solo los paraguayos estamos acá en la Argentina, de todos los países por ahí estamos. Yo generalmente con mi familia no nos quejamos, porque todo lo que tenemos es que... Por eso salimos a nuestro país, porque queríamos buscar un futuro mejor. Así que, gracias a Dios, acá conseguimos trabajo. Estamos bien, gracias a Dios. No nos quejamos de eso. ¿Tenés hijos de tu tierra o hijos de esta tierra? Tengo de mi tierra y acá también. Tengo de los dos lados. Qué lindo. Eso es muy lindo. Y acá justamente estamos en un barrio muy particular, porque el parque industrial conjuga mucha gente y muy trabajadora. Claro, sí, sí. Acá somos... Acá en esta zona somos como 20, 25 familias paraguayas que estamos acá en el barrio. Y después en todo el lado están Cipolletti, Confluencia, en todos lados hay paraguayas y todos somos conocidos. Porque así cuando hay algún... Algunas cosas que alguno tiene que viajar por urgencia, está enfermo, falleció algún familiar, no... Por ahí, viste, cuesta de tener plata en el mismo momento. Y nos ayudamos todos, hacemos cualquier evento, actividad y eso para recaudar plata y ayudar a la familia que... para sus necesidades. Por último, Milta, tu sueño o uno de los objetivos es también tener algún puesto, ¿no? Claro, sí, siempre era... O sea, es mi sueño eso, porque salgo, voy a la feria y veo puestos de distintas nacionalidades y digo, mirá qué lindo sería también que Paraguay tenga un puesto acá para hacer conocer las comidas típicas. Porque hay muchas comidas típicas que podemos debutar también a la gente para que pueda conocer también de las comidas típicas nuestras. Muchas gracias por recibirnos en tu casa, por esta chocleada tan linda y bueno, por este chipaque. Seguramente va a salir delicioso. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias.